Yo he estado sentado en la misma mesa con los grandes genios artísticos de esta nación Yo jaleé con el reto Juanito Buena jornada de presentaciones acá en La Clandestina Y el día de hoy estamos con Veno Espinosa, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá en La Clandestina La gente unciende Me metieron miedo antes, me dijeron harto que no Que la gente de Linares no era tan buena para la risa Pero acá quedó demostrado que la salud mental de Linares está en buen estado Incluso hubo amenazas de tiroteo Amenazas de tiroteo en colegios chilenos Que afortunadamente solo quedaron en amenazas Porque todavía no hay suficientes latimieres, pero bueno No sé cómo fue el proceso de llegar acá No sé si tú escogiste o te llamaron Pero cuando te dicen, te presentas en Linares ¿Qué pensaste? ¿Cómo te imaginabas ahí el público? Gente con chupaya, en caballo, gente cura Como dijo alguna vez Feri Pabella Bloquear No, 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 porque yo estoy bien informado sobre nuestro país Entonces nos estaban esperando las chupayas, los caballos ¿No sabías que había una plaza en honor al dictador? ¿Qué dictador? Acá, perdón, acá pensé que le decíamos presidente ¿Qué tantos nombres que tengo yo? En tu presentación hablaste sobre las poleras Con las poleras de acá veo que todos son hombres heterocis Esta polera, ¿qué te dice? Mira, no sé orientación sexual, pero puedo decir tu grupo etario El target En el Pluto TV Niños del Nickelodeon Yo les puedo demostrar aquí, simple, muy fácilmente Que tan precario está el mundo Que por favor, pido que por favor Levanten la mano Las personas que tengan Contrato de trabajo Más duras que vencer ¿Cómo se nota que estoy cobrando ocho lucas? Bueno, ya, ya Están dando ciertas palabras comparadas Y tú me vas a decir una de las dos Tienen que sacarse un caño para que yo diga La cobra o hueito rey La cobra ¿Por qué? Porque era mi amigo ¿Qué te pasó cuando él falleció? Me puse triste No, la siguiente función se la dediqué a él Yo trabajé con la cobra Me contrató una vez para un evento Que estuvo muy bizarro Terminamos en una disco gay Con un grupo de zumba Con un mago Con Leo Rey Y después vinimos a hacer el after A la Plaza Pinochet, exactamente Mi primer trabajo Fue en el mundo del criterio Yo trabajé en el Sodimac Por esos años El lema del Sodimac era Palabra de hombre Mira la weá Tú te defines como vegano Mucho, bacán Pero también volado ¿Cómo lo hace el momento del bajón? Porque cuando te da hambre El bajón de marihuana Tenía un amigo que no consume gluten Cagaste Como fruta Como los monos, como los monos Tengo bajón, quiero manzana Creo que te he visto Esta en la tercera presentación Que me toca ver Siempre la gente te ofrece pitos Estoy esperando Siempre, siempre te los sacan ¿Cuándo te los sacáis tú? Yo soy visita Así que estoy esperando Vamos a esperar que la gente se saque alguno Vamos a estar ahí a la bolsa también Veno Espinosa Muchas gracias por venir a Linares No, gracias a toda la gente de Linares Por el seguimiento Vino harta gente, la verdad Vino más gente de la que yo Pensé que iba a venir ¿Habramos la rienda? Sí, yo creo que hoy día Vinieron aproximadamente unas 500 lucas Así que muchas gracias Linares Muchas gracias Gracias Veno ¡Gracias!